Un nuevo intento. El rey de España, Felipe VI, encargó el martes al presidente del Ejecutivo saliente, el socialista Pedro Sánchez, la tarea de formar gobierno. Su rival, el conservador Alberto Núñez Feijó, que ganó las elecciones legislativas del 23 de julio, aunque sin una mayoría viable, fracasó la semana pasada cuando una mayoría de diputados rechazó su investidura. Mañana mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios y lógicamente comenzaré esa ronda de contactos con la vicepresidenta del gobierno, con Yolanda Díaz. Para lograr la confianza de los diputados, Sánchez tendrá que contar con el apoyo de los independentistas catalanes, que exigen a cambio una polémica amnistía para los separatistas con causas judiciales por el intento de secesión de Cataluña en 2017. El presidente saliente, que ya indultó en 2021 a los independentistas condenados a prisión por el hecho, no se ha pronunciado sobre la amnistía, pero sí se muestra en contra de la celebración de un referéndum de autodeterminación, otra exigencia planteada en los últimos días por Junts per Cataluña y Esquerra Republicana. Cuando tomé la decisión de los indultos, yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña y para también el superar lo sucedido en 2017. Entonces confiaba. Hoy puedo constatar, y es una convicción, el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada. El socialista en el poder desde 2018 tendrá hasta el 27 de noviembre para obtener el respaldo del Parlamento. En caso de no conseguirlo, se convocarán elecciones de forma automática para mediados de enero.